Hay un programa que está pero pegadísimo, la gente está como loca para ir para allá y encontrar de una vez por todas a ese amor tan esperado. ¿Dónde nace el amor? ¿Ustedes lo han visto? Con la chiqui. Bueno, en ese programa maravilloso hay mucho ritmo, hay mucha música y hay un tema muy, muy sabroso, muy particular que se llama ¿Dónde nace el amor? y que es interpretado por unos jovencitos que salieron de la calle, que allí fue donde cantaron, que allí fue donde se reunieron y de allí llegaron a este programa y lograron ser justamente los protagonistas del tema de ¿Dónde nace el amor? Los invitamos a pasar los Metro Boys, David Rapperdigio, Juan Carlos y Pico. Y un invitado especialísimo, Roger Skye. Sí señor, bienvenidos muchachos, una vez más. Y Roger invitadísimo especial en esta producción maravillosa de ¿Dónde nace el amor? Claro que sí, gracias a Dios. Bueno, vamos a verlos un momentito allí en el programa. Adelante, por favor. El tema principal de ¿Dónde nace el amor? Los Metro Boys, muchachos. ¡Qué bueno! Y ellos están ahora con, así, derechitos de la mano de Jesús Ritrovacho. ¡Ah, caramba! Ven, ven Jesús, no te quedes allá con ellos, no te quedes allá conmigo. Este señor los vio acá, los escuchó en este programa. ¡Uy, 30 segundos de fama, Jesús! Sí. ¿Los viste? Siéntense, muchachos, pónganse cómodos mientras conversamos un ratito. ¿Les va bien? ¿Se sienten bien con Jesús? Sí. ¿Seguro? ¿Bien? Yo me guardo bien. No, bueno, y tú nos estás poniendo derechitos. Tratando, sí. Mira, y en este programa estás bajaísima. Muchachos, ¿y ustedes se han sentido chévere? ¿Qué tal el tema? ¿Todo marcha bien? Mira, muy contento, gracias a Dios, de estar acá nuevamente, que de aquí también prácticamente fue que salí. Es cierto, de Varinas para el mundo. Sí, señor. Un saludo a la gente de Varinas. ¡Un aplauso a Varinas! Claro que sí. Dicen por ahí que nadie conoce en su tierra, pero con este servidor, gracias a Dios hay en secciones y bueno, es cosa que me contestan muchísimo. ¡Qué bueno! Es que aquí les echamos las bendiciones a los muchachos, ahí van, poquito a poco. Yo sé que van muy bien. Bueno, y compartir con estos muchachos que son excelentes cantantes. Vamos a disfrutar de los muchachos, por favor, arriba, adelante, para oír este tema maravilloso y verlos en plena acción aquí en este programa. Un tema que identifica, sin duda alguna, ¿dónde está el amor? ¡Adelante! Donde la televisión, pasan las noches y los días, esperando a que llegue el amor a mi vida. Donde nace el amor, me pregunto sin cesar, cuando me responde, casi en cualquier lugar. Donde nace el amor, me pregunto sin cesar, donde nace el amor, ¿dónde se puede encontrar? Donde nace el amor, me pregunto sin cesar, donde nace el amor, ¿dónde se puede encontrar? No importa, son los momentos lindos. Lo demás no importa No recuerda donde nace el amor Roger Sky